Hubo algún desafortunado comentario, porque ella ingresa al vivo, siempre tiene muchos conectados, muchísimos, y una fanática le pide por favor que su cápsula, su línea de ropa, se le agregue el talle XXL, ¿no? Los talles más grandes, todos sabemos el problema que tenemos con los talles acá en Argentina, bueno, parece que también allá en Chile. Ella, bueno, venía de un momento feliz, se casó con un chileno, no sé qué, pero le contesta a esta seguidora, le dice, ¿necesitan más tallas? Yo creo que lo que necesitan es comer menos. ¡No! ¡No! Se los digo con todo mi amor, dices, escibo loco, hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque tan, tan, tan grande no. Y encima recomendó un tratamiento. Claro, y siguió, siguió. A ver, dice, entraditas en carne es rico, porque incluso a los hombres les gusta, si no, mis hombres, y no, y hacía la repregunta a los hombres que estaban conectados. ¡Ay, Cecilia! Pero, hombres, cuéntenle a las chicas que a muchos de ustedes les gustan las mujeres con carne, confiénselo, ¿está bien? Sí, genial. Pero, XXL, así, tan, tan, tan grande, de repente no es sano, no es bueno, dijo, secibo loco. Y ese fue su mensaje en el vivo, en su cuenta de Instagram. Por lo que, bueno, salieron, recién estaba chusmeando sus redes sociales, sus últimos posteos, salieron a repudiarla, obviamente y con razón. Decir, che, pero yo tengo tiroides, por ejemplo, o sea, no depende de si como o no como. Capaz que me como una galleta de arroz y me hace mal, ¿viste? Porque el tema de las tiroides es así. Y, bueno, generó mucho, mucho repudio. Después ella sale en su programa de televisión, en el programa de Chilevisión, sale a pedir disculpas y dice, creo que la belleza sale del alma y no tiene nada que ver con tu cuerpo. Si alguien lo malentendió, malinterpretó y se ofendió, dale. Con lo que dije, pido realmente desde el corazón disculpas. Este como, si te ofendiste, pido perdón. No, me ofendiste claramente. Dijiste una burrada, claro, y ella seguía, jamás sería mi intención herir o hacer sufrir a alguien y demás, pero bueno. Pero si le hiciste, pedí perdón por lo que hiciste, no por lo que podría haber generado. Claro, o sea, pero necesitan comer menos, hagan un ayuno intermitente, alguna cosa, porque un talle tan grande, no. Hablando de gordofobias y detalles grandes, extra y extra, extra grande, les recomiendo que escuchen el podcast de Miguel Granado, La Cruda, con Mami Online, hablando sobre gordofobia y sobre un libro que Mami Online, la influencer escribió, y creo que se llama, te lo digo por tu bien, se llama el libro. La típica frase dice, no, pero baja de peso, te lo digo por tu bien, dice no, por tu salud, pero nunca se opina del flaco que come carne todo el tiempo, que seguramente tiene el ácido úrico, pero siempre el gordo es materia de opinión, de cómo debe ser y vivir. A ver, y la delgadez también puede ser una consecuencia de una situación. Claro, hay gente que fuma a lo bestia, que come cualquier cosa y nadie se preocupa por su salud. Pero aparte está, por ejemplo, la anorexia nerviosa también, y no es saludable, es una persona flaca y no es saludable por eso. Es una persona flaca, totalmente. Hay que mandársela a Ceci Boloco al programa. Por favor, escúchenlo, porque es muy bueno, aparte de construyen todo lo que tiene que ver con el tema de cómo debe ser un gordo, qué cosas debe hacer, qué cosas, el qué sé yo, Barassi, Barassi está en la tele porque es divertido, porque si fuera un cara de pepino, no estaría el gordo cara de pepino, no va en la tele. Sí, sí, sí. Bueno, y así un montón de cosas. Pero bueno, a mí me llamó la atención que diga esto, ¿no? Capaz que el tema de los vivos hace todo como más casero, como más entrecasa, pero se fue a la bosta, derrapó, se fue a la bosta, sinceramente, Cecilia Boloco, pero bueno, en todos los mensajes, en las últimas fotos, la frase es la misma, no se opina del cuerpo ajeno, le ponía.